¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a usar, amigos, plastilina gris, estos dos pedazos de cartón y aluminio. Pegamos las dos tapas. Yo uso este pegamento blanco escolar. Estos dos pedazos de cartón son para la base. Como no conseguí cartón grueso, pues uni estos dos pedazos. Con el papel aluminio haremos una forma como la lámpara de Aladín no ha de cuenta. Así tiene la forma, el blob, perdón. Yo le eché bastantito aluminio, lo hice un poco grueso, así me ahorré un poco más de plastilina. Yo le puse este alambre en forma de T para que la cola quede más maciza. Con la plastilina gris para la piel. Nomás que aquí yo la aplasto con un employee porque está un poco dura. Y después que hayamos aplastado, envolvemos. Con el cúter, le empiezo a hacer la forma de la boca. Y empezamos a sacar todo el aluminio. Y empezar a darle forma. Yo le pondré este alambre para que así quede flotando el blob. Y se vea más chidote. Ya después de que hayamos embarrado toda la plastilina negra en toda la boca, hacemos una tira negra para empezar a poner las marcas de la garganta. O no sé cómo le podremos decir. Hacemos varias. Yo le puse como unas cuatro. Luego las empezamos a desvanecer. Yo le quité el papel aluminio, amigos, a la cola porque hacía mucho volumen. Y así no, ya la cola va a quedar un poco más delgada. Esta es la plastilina epóxica, amigos. Yo la uso más de preferencia para hacer las bases. Es blanca, pero pues yo le eché un poquito de café para que hiciera ese color. Yo usé una piedra, amigos, para que quede más chida la textura. Igual pues pueden usar un pedazo de aluminio, también queda chido. Empezamos a colocar la lengua. Con plastilina roja, hacemos una tira para las encías. Hacemos dos. Una arriba y una abajo. Con la plastilina epóxica, la revolvemos con un poquito de amarillo para hacer los dientes. Hacemos varios y pues dejamos que se sequen un rato para que se hagan duros. Empezamos a poner volumen a la piel para que se vean los bordes de la piel del blob. Dicen que tiene la piel muy resistente, que ni un torpedo es capaz de hacerle algo. Yo estoy poniendo aquí unas como tiritas para que se vean así como unas tipo escamas grandes. Hacemos unas varias en todo el cuerpo. Y así ya se va viendo un poco más la piel borduda y más realista. Ya después que hayamos puesto todas las escamas gigantes en todo el cuerpo, con esta herramienta de punta de goma, empezamos a alisar todas las separaciones de las escamas. Ya después que se haya secado la base, introducimos el blob. Yo uso este pegamento, es homemade, es muy resistente para el alambre. Empezamos a hacer los rasgos de la cola. También empezamos a alisar todo el cuerpo, para quitar algunas marcas que se quedaron de los dedos. Con estos dos pedazos de alambre, empezamos a hacer las aletas. Las aletas de blob tienen forma de un triángulo. Con una herramienta puntiaguda, empezamos a hacer los rasgos de las aletas. Ya después que hayamos terminado las dos aletas, hacemos los agujeritos para introducirlas. Tapamos con plastilina gris y desvanecemos. Luego hacemos dos bolitas pequeñas, color negras. Introducimos a las cuencas que ya habíamos dejado. Y alisamos también. Con pintura roja y un poco de negro, revolvemos para pintar la garganta. Ya después que hayamos pintado la garganta, amigos, le damos una pasada de una vez a la sencilla de color rojo. Y a la lengua color morado. Con pintura gris oscura, empezamos a pintar todo el blob. Yo uso estos gisels de colores. A mi me funcionan mucho para sombrear. Con color negro, le damos una pasada a los ojos. Con un pincel delgadito de preferencia. Así no mancharemos las cuencas. Ya después que se hayan endurecido los dientes, empezamos a introducirlos. Yo uso este pegamento blanco, amigos, para que queden más ajustados y no se salgan los dientes. El resistor blanco, amigos, el escolar, el líquido. Imagínense, amigos, una mordida de un blob. ¿Ustedes creen que existan? Comenten, amigos, si ustedes creen que existen. Con un pedazo de plastilina negra, empezamos a hacer el boceto del megarodón. Yo voy a usar este alambre delgado. De preferencia, pues, que sea delgado, amigos. Porque eso queda muy feo. Y como el megarodón va a quedar volado, pues, se va a ver más chido. Empezamos a hacer la forma de la boca. Con un pedacito de negro, hacemos la cola. Es muy fácil, solo son dos piquitos. Uno arriba y uno abajo. Hacemos unas aletitas chiquitas. Esas van atrás, casi llegando a la parte de la cola. Son un poco más difíciles. Y empezamos a hacer las grandes de los lados también. Empezamos a desvanecer. Y la de mero arriba, que es la chidota. Aquí le puse un poco de volumen a la boca. Ponemos los ojos. Con una herramienta picuda, o si tienen de preferencia un cúter, hacemos las branquias del megarodón. Y empezamos a pintar todo de blanco. Luego, pintamos de gris. Con un poco de rosa, pintamos las encías. Y un retoque a los ojos de color negro. Tun, 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 tun. Quedó bien padre, ¿verdad? Perdón amigos, faltaron los rasgos de las batallas que se ha aventado con varios animales del océano. Ponemos pintura roja en los dientes para disimular que es sangre. Con color negro, empezamos a pintar la base. Con color café oscuro, empezamos a pintar arriba del negro, para que quede un poco más realista amigos. Introducimos el megarodón. Yo ya le había hecho un agujerito amigos, con un taladro. Y así quedó el blog amigos, queriendo devorar al megarodón. Solo imagina y crea. Comenten amigos, ¿cómo me quedó? Y así poderles mandarles saludos. Hasta la próxima amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!